Ángel Álvarez atiende este reporte de vecinos de Iztapalapa ¿Qué nos dicen Ángel? Buenas noches. Buenas noches, desafortunadamente continúa este problema de que el servicio del suministro de agua potable les llegue en sus viviendas con mal olor y también muy sucia. Ya estuvimos aquí y gracias a la familia que nos ha recibido a Telediario y gracias por la confianza. Hace tres meses venimos aquí y el problema desafortunadamente continúa César. Sí, pues sigue el problema, sigue lo mismo, si ustedes observan, pues sigue el agua saliendo muy mal, el olor está muy, muy fétido, muy penetrante, no, no sirve ni para ahora sí para bañarse, para nada sirve esta agua. Platícanos, ¿qué ha pasado desde noviembre que venimos a la fecha? ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Qué han hecho las autoridades? Nada, de hecho, este, nos pidieron la ubicación, la enviamos, se enviamos lo que es la dirección y quedaron de que iban a venir, no vinieron, este, solamente por un tiempo dejó de salir así el agua, sí salía amarilla, pero ya no salía con este tipo de basura, lo que tiene, pero nuevamente volvió lo mismo, ustedes ya habían venido antes también y fue lo mismo, solamente mientras que se pasó un cierto tiempo y después volvieron a dejar de hacer su trabajo, no sé. Y de nada se ha debido lo que nos muestra mi compañero Kevin Rivera, estos calcetines que ponen como de manera de filtro ahí, para que cuando haga el agua que cae a la cisterna, pues tratar de que sea lo más limpia. Sí, de hecho, este, pues nosotros ponemos esto, pero hay vecinos que ponen filtros y, y aunque pongan filtro, pongan lo que pongan, pues no, no funciona, se se tapan los filtros. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, el llamado a las autoridades para que, pues vengan aquí a la colonia de Vicente Guerrero de la alcaldía Iztapalapa para poder, pues al tener esta denuncia que hacen los vecinos de esta demarcación. Ese es el reporte. Y ahí nos van llegando ya muchos mensajes de otras zonas también, donde, pues el agua llega en estas condiciones. Le decimos aquí la eterna deuda con los habitantes de esta parte de la Ciudad de México, con los vecinos, municipios del Estado de México, es el agua. ¿Qué cosa? No sirve para nada esa agua. No, miren nada más. ¿Tú regarías tus plantitas con esa agua? No, no. ¿Tapiarías el piso? ¿Lavarías tu cochera? Nada. ¿La banqueta? Nada. No sirve, no sirve esa agua. Yo creo que la banqueta está más limpia que esa agua. Sin esa agua, ¿verdad? Sin esa agua. Híjole, qué imágenes hay, qué imágenes. Gracias por este reporte. Buenas noches. Ya vienen, insisto, vienen las elecciones. Van a pedir votos. En esta palapa, cuando vayan a pedirle el voto y le digan, le vamos a seleccionar el problema del agua, piensen en esto. A ver si le creen. Que le estamos diciendo.